Ahora cualquier proceso de trabajo pasa literalmente por lo conversacional y por compartir el ámbito privado. O sea, hay que decir, esta cosa del feminismo de los 70, de lo doméstico, bueno, lo privado es político, no lo íntimo es político, o sea, ahora ya ha tomado unos, no, es un cauce como absolutamente extrañísimo, ¿no? Porque efectivamente implica que es eso, que cada uno se mete en la casa del otro todo el rato y luego que, no sé si a vosotros os está pasando, porque dependiendo del tipo de trabajo que tengáis estáis más relacionados con vuestro círculo cercano o con instituciones, etcétera, tal. Pero a mí como institución, digamos como representante institucional, me obliga todo el rato a un cuidado extremo. O sea, yo ya normalmente tengo cuidado, intento mimar las cosas, etcétera, y cómo haces un e-mail, etcétera. Pero en este caso, claro, obliga a que levantas el teléfono y hablas con alguien cuando ha recibido algo para explicárselo con detalle, ¿me entendéis? O sea, que nos obliga a unos tiempos y sobre todo a una interacción directa. Yo no, no, no se lo sabíais, pero yo odio el teléfono, o sea, no puedo. O sea, yo no estar viendo la cara de alguien, sobre todo cuando no conozco a esa persona, no saber qué cara me está poniendo algo que le digo, me parece una cosa, no sé, todavía me cuesta, me cuesta. Y entonces imaginaos, ahora es como en plan, estoy con teléfono todo el día y luego a la vez, claro, parezco como un actor excesivo, ¿no? Porque tengo que estar como emocionalmente mucho más expuesto para que la gente me entienda, ¿no? Entonces es como una cosa histriónica rara que, bueno, que entramos en otro tipo de invención, ¿no? Que efectivamente hacer una charla sobre trabajo artístico ahora, sobre qué habéis hecho y como encima, ¿no? Seguramente si alguno de nosotros o de nosotros estuviéramos contagiadas ahora, sería a lo mejor posible que fuese a través del momento que nos encontramos en la feria. Efectivamente, ¿no? El último momento, no sé si vosotros habéis estado en conciertos o algo después, pero el último momento de masas, que al menos yo he vivido, ha sido arco, ¿no? Entonces es como, ¿no? No, y con lo del premio, lo de, yo qué sé, dar abrazos así a todo el mundo, que te felicita, tal, o sea, pues dices, venga. También el contraste de que es IFEMA en este momento, ¿no? El pabellón 9 está lleno de camas, para mí, cuando también, cuando fue la invitación a hablar ahora entre nosotros, me era como un contraste muy fuerte entre, en el mismo estanque que tuvieron los premios y toda esta dinámica, ahora es una cama, ¿no? O mil, o quinientas camas, cinco mil camas. Sí, sí. A lo mejor, a lo mejor por ahí va una buena pregunta que tiene que ver, literalmente, con cómo trabajabais hasta ahora. Yo sé que es una cosa así como muy abierta, ¿no? Pero que es muy interesante, es como, ¿cuál era el proceso de trabajo de cada uno? Pues, no sé, pues empezad como queráis, pero creo que es una buena pregunta, porque evidentemente no creo que vaya a ser igual cuando acabe todo esto, ¿no? Si hay un momento de reconstrucción futuro, contadme, contadme. Pues, bueno, yo en mi caso, la verdad es que, o sea, he trabajado en mi estudio y no puedo ir. Lo único eso que, o sea, que tengo más hobbies, me gusta escribir, me gusta hacer otras cosas que no son la acción de pintar, ¿no? Y, bueno, y lo estoy haciendo en casa también como doy clases, pues, bueno, me estoy montando las clases, estoy intentando hacer algo especial, como una especie de fanzine manual que hace que vayan haciendo los alumnos, así casi como una herramienta de inspiración, ¿no? O sea, no como un porfolio, sino una especie de herramienta de inspiración y eso me está inspirando. O sea, también estoy pensando un poco en esto, en qué es ser, bueno, qué es ser artista, ¿no? Y dices, bueno, si esto, quizá esta situación es la que más en valor nos puede poner a nosotros, ¿no? Porque tenemos un trabajo, bueno, diría, una actividad que hemos elegido nosotros y estaba un poco al margen de todo, ¿no? Y dices, bueno, pues, también para esto servía ser artista, ¿no? Como un espacio también de curación, de, no sé, de asimilar las cosas, ¿no? Y, o sea, porque también veo como una especie de imperativo de hacer un montón de cosas, ¿no? De, venga, me voy a leer un libro, voy a escribir una biografía, me voy a dar tal, 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 y es, bueno. O sea, realmente mi vida como artista, o sea, bueno, cámbialo ir al estudio, pero si era una vida autorregulada, ¿no? O sea, que no me lo regulaba mucho un trabajo externo. Bueno, durante una época muy grande en mi vida, sí, ¿no? Pero ahora no tanto, ¿no? Entonces, ahí hay una autorregulación, una forma de, casi de autodisciplina, de comprender tus tiempos, que a mí, no sé, intento aprender con eso, ¿no? Y yo creo que quizá las artistas podíamos también como pensar en eso, ¿no? Cómo nos autorregulamos, cómo llevamos el día a día, ¿no? Sí. A mí me ha pasado como la pregunta que me parece muy interesante lo que has comentado, ¿no? En plan de qué es que, o sea, cómo me sitúo yo como artista en el ahora, es como, inevitablemente me lleva a pensar en cuáles son como, tengo como una lucha interna, porque cuando en el Reino Unido, pues eso, como os he dicho antes, acaba de empezar el encierro el lunes, pero, o sea, yo realmente podría seguir viendo el estudio, porque no tengo contacto con nadie, porque puedo ir andando, no tengo que coger el transporte público, etcétera, etcétera. Pero hay algo que creo que viene de la frase de, solo los trabajadores, como los key workers pueden ir, y siempre y cuando no puedas trabajar desde casa, se te permite ir a trabajar, ¿no? Entonces yo ahí me pregunto, ¿hasta qué punto yo o la artista es key worker ahora mismo en la sociedad? Y ahí es como un conflicto interno entre, a ver, prácticamente ¿puedo ir? Pues sí, podría ir. Ahora, ¿cómo me hace sentir ese seguir haciendo como si nada, ¿no? Aislarme en mi burbuja, seguir con mi práctica y aislarme lo que está pasando. Y también desde un privilegio quizá de eso, pues porque resulta que puedo ir andando y no comparto el estudio o lo que sea, pero y si no fuera así, no sé, se mezclan un montón de cosas que digo, bueno, intento adaptarme a trabajar desde casa, pero a la vez es para mí súper importante hacer una diferenciación entre el espacio doméstico y el espacio de trabajo, porque si no es un follón y, o sea, no físico, ¿eh?, pero como emocional o... Y también está eso, como el autorregularte tú sin que una ley te lo diga, ¿no? O sea, decir, bueno, yo voy a hacer esto porque creo que es lo que tengo que hacer, no porque me lo haya impuesto, o sea, es una imposición externa, ¿no? O sea, porque aquí más o menos, o sea, tampoco, o sea, yo podría ir al estudio andando, que está lejos, pero si ahora me puede parar un policía y si no tengo una especie de acreditación me mete un puro, ¿no? Pero no sé, sí, ya a veces pienso, o sea, estos días he estado pensando también en lo de ciertas ideas de un sueldo base para las personas, ¿no?, que normalmente se dice, no, pero la gente se volvería loca porque necesita trabajar y necesita tal, y muchas veces pienso que el artista es un buen ejemplo de eso, ¿no?, de esa autorregulación, de sacarse, fabricar su propia actividad, su propio trabajo, ¿no? Y tú, Oseas, tú trabajas normalmente con colectivos, además, con gente, o sea, tú, digamos, de todos los que estáis aquí, que es verdad que hay colaboraciones siempre, etc., y hay formas de recoger el colectivo de una manera u de otra, pero es verdad que tú trabajas muchísimo con cuerpos, con gente, tal, que es precisamente el lugar que ahora, ¿no?, que ahora se bloquea. Está desarmado. Sí, un poco me encuentro completamente descolocado. Mi último trabajo es completamente alrededor del contacto y el contacto extremo. Entonces, esta situación como me deja completamente inactivo mentalmente, ¿no? No, como no sé qué hacer. Si mi práctica tenía que ver con el contacto, en este caso, o sea, solo puedo pensar en cómo vamos a volver a contactarnos o qué otras maneras, no sé, con el grupo de estudio con el cual trabajo, intentamos otro día hacer una práctica, romper un poco con lo online, porque también ya estábamos cansados de mirarnos atrás de las pantallas y ver si podíamos hacer una práctica más telepática, ponernos a bailar todos en el mismo horario, de cierta manera, y después compartir más a nivel textual la experiencia, pero no dejan de dar ganas de llorar, de como que terminás de hacer la práctica y decís, bueno, me falta el 99% de esta situación. No sé cómo se... Eso desde entonces que se quebró todo esto, en lo particular tengo como mucho sueño, pero creo que porque estoy asimilando cómo se recupera toda esta situación y también entender la fragilidad en la cual siempre estuvimos viviendo, ¿no? Sí, sí, una fragilidad nueva, efectivamente. Es una fragilidad que ya estaba ahí, ¿no? Es que es un poco el... El mundo está revelado ahora, nada cambió, se nos reveló cómo era. Para mí esa es una diferencia muy grande. Pensaba, o sea, antes de... Que estaría bien que comentásemos un poco cada pieza, ¿no? O sea, lo digo, es una cosa muy básica, pero esto para archivo está muy bien, ¿no? Pero claro, es como comentar una cosa como del pasado, ¿no? De repente es como una cosa como que parece que son piezas de aquella época en la que se hacía este tipo de obras, ¿no? Es cómico, ¿no? Pero efectivamente, o sea, yo ya... O sea, esta mañana le escribí un e-mail a alguien hablando de... Bueno, ya hablaremos cuando lleguemos al periodo de reconstrucción. Y lo puse en mayúsculas y entre comillas, ¿no? Como cuando piensas en libros de historia y dices, o sea, la época, la pandemia, ¿sabes? El periodo de reconstrucción, ¿sabes? El momento después, el virus siguiente. Yo qué sé, es como... Todo es muy tremendo, ¿no? Pero eso, estaría bien contar, o sea... Por ejemplo, si quieres, podrías empezar tú, Osías, pero porque realmente esa cosa ritual, chamánica, maravillosa, es de curación, ya pone la cosa en un lugar peculiar. Porque yo pensaba todo el rato, decía, joder... Pero esto lo pensé antes, sin saber qué vamos a hablar, ¿eh? O sea, le daba vueltas después de Arco a la coincidencia del premio, ¿no? Porque, quiero decir, el premio consiste en artistas menores de 40 años con piezas que estén en la feria. O sea, que quiero decir que en realidad es la cosa más random del mundo, ¿no? Se pueden juntar piezas que tengan algo que ver o nada de nada. O sea, ¿sabéis? O sea, esto es obvio, ¿no? Y pueden ser piezas. Podemos comprar una pieza de alguien menor de 40 años, pero que la pieza esté hecha hace 10 años. Ni siquiera tiene que ser algo actual, ¿no? O sea, simplemente que iba allí, ¿no? Ese es el tema y el jurado elige, ¿no? Entonces, pensaba que sí que hay algo entre todas las piezas un poquito peculiar que coincide que... O sea, esta cosa de... O sea, muchas veces me planteo qué pensará la gente desde fuera cuando ve una decisión como esta, ¿no? Estos tres nombres, estas tres piezas. Y desde fuera pensarán que hay un proyecto ahí, que hay un programa, que veníamos ya, ¿sabes? A arco buscando esas piezas porque las teníamos en mente, ¿no? Y realmente lo pensaba y decía, justo antes de este momento, ¿no? De crisis, dices, hostia, si lo que nos pasaba es que estábamos hablando de subculturas. No de subculturas. Estamos hablando de, digamos, o sea, unas obras de arte que están recogiendo, en cierto modo, estéticas sociales de otro tipo de colectivos o de un colectivo mayor, ¿no? O sea, sea desde el mundo de la noche o la discoteca, o como queramos llamarlo, o del baile, o del DJ en José, efectivamente, del mundo de la estética, ¿no? Literalmente, del pelo, digamos, de la política del cabello en Nora y en Emosías. Claro, pues evidentemente, o sea, estamos hablando de lo indígena, de las estéticas, de un surrealismo que pueda, digamos, utilizarse como, precisamente, como útil, ¿no? Como útil de, casi, de guerra, más que el chamánico ahora, ¿no? No sé, os digas, cuéntanos, ¿cómo ves tú tu trabajo ahí? Ya que sé. ¿Qué nos cuentas esa pieza? Un poco la pieza. Últimamente, mi práctica es más bien como social y performática, y también, últimamente, estaba intentando hacer cómo todo eso podía converger en algo más físico. Entonces, en esta pieza lo que hay son intentar como esas convergencias plurales a nivel cultural y plurales a nivel estético de cómo distintos colectivos han resuelto o han podido resolver ciertas preguntas que nos siguen dando vueltas, como Sur Solar, que es un referente para mí, en el cual cómo inventa una lengua para toda Latinoamérica y cómo se genera una sociedad así. O Diana Zacayán, que es la primer travesti que consigue su DNI, o ciertas prácticas más del esoterismo, que también me parece que están intentando como resolver problemas que la sociedad en su superficie no puede, pero en cierta como complejidad oculta, sí lo hace. Entonces, todas esas instancias intentan ser como sintetizadas en esa escalera. Pero que también, para mí, es como eso, esa obra como decanta de un montón de experiencias colectivas, o sea, cómo se sintetiza en un objeto un montón de experiencias colectivas. Y yo necesitaba darle como una entidad de talismán a eso o de objeto, si se quiere, un poco mágico también, como para poder volver a trasladarlo a la experiencia personal y física. Como los objetos, los talismanes, o ciertos objetos mágicos, uno les da como cierta propiedad para que te des, supongamos, una solución, un beneficio, una pista. Entonces, es también como hacen estos objetos para volver a lo físico. Una suerte de ida y vuelta. Sentía que tenía que tener este objeto. Por ahí. No sé, o sea, no sé, no sé, ahora... También me parecía como que al ser una escalera era un objeto para el cual tuviera una suerte de función, utilidad, y que fuera un poco travesti en su situación. Y a mí me parece que también es una manera... No sé cómo nos va a llevar la práctica... Como que yo aprendo mucho de estas prácticas sociales y de cómo nos organizamos en maneras no normativas. Y claramente, esto... Estoy también un poco cansado de hacer hipótesis de lo bueno que va a ser el mundo a partir de esto. Esto es una mierda. Y la gente se está muriendo. Pero bueno, seguramente necesitemos ver en este maremoto las cosas que quedan flotando y agarrarnos de esas. Y me parece que un poco... La práctica artística siempre busca dentro de esta catástrofe ver cuáles son las cosas que flotan para volver a armar una suerte de territorio con eso. Total. Sí, sí. Nora, José, ¿os animáis? Nora. La verdad que esa pieza es como la primera... La segunda pieza con la que trabajo con pelo. Es verdad que hacía como un año y medio así que me acompañaba, que compré como pelo artificial y estaba llena de esto. Y era como una presencia de querer hacer algo con eso, no saber qué, pero mantenerlo ahí, hacerlo presente y ver desde esa presencia activa, pasiva, a ver si se podía establecer una relación entre mi deseo de hacer algo, pero el no saber desde dónde y el qué y así. Y eso, empecé comprando como pelo artificial, luego yo misma me corté el pelo y lo introduje como en una instalación, pero nunca había... O sea, había ahí un interés de trabajar con un material como que simbólicamente tiene una carga de la hostia, tiene muchísimas posibles lecturas, ¿no? O sea, desde un prisma cultural, racial, histórico, o sea, de género, tiene como muchísimas lecturas, pero apartar un poco esas narrativas, no me interesaba tanto hablar de algo en específico, sino trabajar ese material como si fuera... porque estaba también trabajando con cadenas y con nudos y con... Intentando resolver un poco la pregunta entre cuál es la relación entre ornamento y estructura, cuál es la relación entre algo artesanal y arte, como esas clasificaciones históricas, ¿no? Que parece que igual esto, que el pelo directamente, como has dicho tú, Manuel, nos lleva como algo ya puramente estético, pero a ver si a través del hacer se podía construir como un material de resistencia, ¿no? A través de casi como de tejido o algo así. Por mi parte, bueno, más que hablar de una pieza, o sea, porque tampoco es que trabaje como por piezas o proyectos, sino por grupos de trabajo, ¿no? Y lo que yo creo de... O sea, hay algo que me gusta de la pintura que la considero como algo genético, ¿no? O sea, quiero decir, se compone de cosas de unos, de otros, o sea, nunca estás solo pintando. Y entonces, sí, lo veo como una línea, ¿no? Que viene desde mis trabajos más antiguos hasta ahora, ¿no? Entonces, eso se va modificando, es como si fuese ADN, ADN de lo que me pasa a mí, de lo que le han pasado a pintoras, de lo que... a artistas, ¿no? Porque, bueno, siempre digo que me gusta más pintar que la pintura, porque mis fuentes son otras, ¿no? O sea, tienen que ver mucho con las condiciones, ¿no? O sea, yo llamo condiciones, pues, a tu entorno, ¿no? Que dices, bueno, pues aquí tiro una semilla y tiene que crecer algo, ¿no? Y mi entorno durante mucho tiempo ha sido trabajar mucho fuera del arte y en el mundo de la noche, ¿no? O sea, trabajé durante 11 años de videojockey en una discoteca de Madrid que se llama Astardust, también poniendo copas un montón, ¿no? Y ahí tuve que empezar a elaborar algo, ¿no? Desde darme cuenta que la pintura para mí tenía más que ver con fregar un bar que con estar así con el pincel, ¿no? Hasta esa sensación de proyectar video y sonora de las discotecas, ¿no? Y todo ese ambiente. Por lo tanto, mi trabajo que hago sí que lo veo como una cosa mutante que refleja también esa parte de mi experiencia, ¿no? En concreto, esta pintura que se llamaba Memory Foam, que es como, es el nombre de una almohada, venía de, o sea, hice como dos exposiciones y luego un premio de generaciones que se llamaba El sueño de la M30 y era como una idea ensoñada de Madrid, ¿no? Pues esta pintura pertenecía a una siguiente exposición que era la mañana, ¿no? Que era como despertarme de ese sueño. Lo que pasa es que tampoco me quería despertar del todo, ¿no? Y entonces pensé, o sea, lo que me está diciendo la pintura era como intentar habitar en un momento muy cortito, muy cortito, que es cuando empiezas a abrir los ojos por la mañana y lo ves todo desenfocado y estás más o menos feliz y de repente, eso, la mañana te hackea y empiezas a, o sea, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tal. Pero ahí hay unos microsegundos que es diferente, ¿no? Y la idea de puedo construir aquí en este microsegundo, ¿no? Como si fuese un loop. Trato también esa idea todo el rato también por la música tecno de los loops, de poder habitar ahí, ¿no? Y construir algo. O sea, todo lo que pinto son improvisaciones, es una pintura de acción física, o sea, es lo que me interesa, ver la superficie pictórica como una superficie de datos, casi de afecciones, ¿no? Y con la suerte o el problema de la pintura de cristalizar el tiempo, ¿no? O sea, de que no tiene proceso, sino que lo anterior y lo último está ahí, ¿no? Y eso se convierte como una especie de contenedor también. Y bueno, eso remite a humo, al desenfoque, a empezar a abrir los ojos, ¿no? Y a ver que si me pudiese quedar ahí un tiempo y así como y habitar y construir en ese momento, ¿no? Cuando, cuando... A ver, siempre que tenemos este premio, quiero decir, claro, es un premio, en teoría, quiero decir, hasta los 40 años, desgraciadamente, en el mundo entero todavía es arte emergente, ¿no? Ahora pienso que emergente va a ser todo, ¿no? Pero hay esta situación en la que efectivamente, quiero decir, pues, entrar en una colección como esta, pues, que ahora tiene la colección Arco Dentro, etcétera, que realmente son, no sé, pues, por ejemplo, Osías, yo que sé, pues, tener tu trabajo al lado de, pues, trabajos de la modernidad que exista, yo que sé, que José estés en la tradición de la pintura española de toda la segunda mitad del siglo XX que está en la colección desde Mirón adelante, ¿no? O Nora, pues, en tu caso concreto, por ejemplo, es que es verdad que coincide que toda la historia de la escultura vasca desde los 80, bueno, desde Teiza, en realidad, está también en la colección de una forma muy marcada, ¿no? No es por tirar flores al museo, simplemente que más que, porque, claro, hacer la pregunta de qué supone el premio para vosotros ahora es una estupidez, porque ahora mismo, pues, supone que vais a cobrar algo que a lo mejor en este momento de todo detenido, pues, a lo mejor no tendríais la oportunidad, ¿no? Pero en el caso de qué pensáis, cómo pensáis en ese encaje en la colección, sí me interesa la pregunta, aunque ya os estéis dando respuestas, ¿no? O sea, que hay esta cosa interesante de si alguna vez os parecéis a pensar en qué relato estáis, o sea, cómo os gustaría veros, al lado de quién, qué exposición del futuro de la colección, con qué narrativa os identificaríais. La podéis conocer más o menos, pero es una pregunta interesante, a lo mejor me habláis de artistas que ni siquiera están y nos dan una idea de comprar en el futuro. Bueno, o sea, a mí me interesa un poco también la idea generacional, sin que sea generación por edad, ¿no? Sino casi, o sea, a mí me hace, me hacía mucha ilusión estar en la colección porque, bueno, aparte que, pues, es mi ciudad y he dedicado casi exposiciones a eso, a la noche madrileña, ¿no? o sea, me gusta que eso, que amigos míos con los que comparto artistas, con los que comparto conversaciones, o sea, no sé, me gusta estar ahí. Ya en el flujo de la historia, pues, ahora me pillas un poco, pero, o sea, con que haya una obra de Valdelomar, a mí me flipas, ¿sabes? Ya, 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 claro. A mí me pasa como no dejo de mirarme como desde, desde América, ¿no? Como que me inserto también desde, desde una lógica un poco distinta, también esta pieza es muy extraña en el sentido de que yo estoy trabajando con un montón de, de, de información que viene de mi ciudad o viene de mi país y también de otras localidades, pero en su momento fue una obra comisionada por un museo de Inglaterra y termina en una colección de España, pero fue hecha en Argentina, ¿no? Como que ese, ese traslado de cómo se inserta este, este objeto a la colección a mí me llama un poco la atención, ¿no? No tengo muchas conclusiones, pero como que estás, bueno, justamente, sí, no deja de existir esta hipótesis en el cual, bueno, todo al final, como todo termina desde, desde, desde el otro lado, como cuando, cuando vuelve y sin embargo, como de nuevo, estos tráficos volviendo al virus, de nuevo, como todo el tiempo estamos como traficando con estas informaciones, con estos virus, con estas sensaciones, a mí me, como me es una pregunta, ¿qué hace mi pieza ahí? Y después me agarra una, una cierta tipo de nostalgia, bueno, si un día la quiero mostrar en mi ciudad de Buenos Aires, que todavía nunca fue mostrada, qué duro es el proceso de llevarlo, o sea, ¿vale la pena el flete, el traslado? Y de repente me lo imaginaba también, cómo, cómo, cómo esta pieza en el, todavía me lo imagino en el, en el storage, no me lo imagino, me lo imagino en esa situación, cómo está conviviendo, durmiendo entre las otras obras, en qué, en qué proceso está de, de, en lo que es la, ¿cómo se dice storage? El del... El del macer, sí. El almacén del centro. Pues, se puso allí y se quedó allí mientras tanto. Está en cuarentena. Pocas últimas cosas que yo viví en el museo antes de, antes de irme fue precisamente la recepción con Nora, con tu galerista de, de esa pieza y luego con vuestros galeristas también, o sea, cómo iban llegando las piezas de cada uno después de la feria, ¿no? Efectivamente, o sea, pues las piezas han llegado y están durmiendo literalmente a buena temperatura y buena condición de humedad en el museo, pero es curioso, ¿no? Esa cosa, tiene razón, esa cosa es preservar y preservar en un lugar en cierto modo desplazado, ¿no? Ya no digo erróneo, pero al menos, o sea, desplazado con respecto a su lugar de origen es siempre peculiar, ¿no? O sea, eso es verdad que está ahí. Y bueno, y que sea una colección pública, a mí eso me mola mucho, vamos, que en algún momento se pueda mover y no pueda haber la gente. No, está claro que hace falta lo del dinero para mover las cosas en condiciones, pero efectivamente, como decía Susías, pero efectivamente está a disposición de todo el mundo ahora, o sea, cualquiera puede trabajar sobre ella o puede acceder a ella o puede, eso es otra historia, claro. Nora, que te dejamos sin hablar, perdón. No, a mí, o sea, me resulta como muy difícil responder a esa pregunta. Me interesa igual como devolverla con otra pregunta, ¿no? Que sería un poco como, como, también por cómo lo has enmarcado, ¿no? En plan, bueno, Nora, estando dentro de, sabiendo como una tradición en la escultura vasca, la nueva escultura vasca, etcétera, etcétera, y como formar parte de, es como ya de por sí, es como una carga que en el contexto vasco ya llevamos, ¿no? Y me lleva, o sea, con sus pros y sus contras, ¿eh? Pero me lleva a preguntarme cómo, también esto, siendo un premio, pues, que en el contexto español, con el que yo no he tenido mucha relación y desconozco, casi me parece, o sea, me interesaría saber cómo es la mirada casi de un otro, ¿no? Cómo se ve, o sea, qué es para, qué es desde ahí, cómo se ve, o cómo se entiende el arte que viene del contexto vasco, cómo se entiende, porque también, y digo el de ese otro por esa diferenciación que entiendo que no solo viene de un contexto territorial, sino como que se identifican, bueno, pues ciertos gestos o ciertas estéticas o ciertas cosas me llevan a preguntarme no sé, a preguntarme realmente qué viene no sé, de un contexto cómo nos hacemos o qué viene también solo simplemente por tener un apellido X, porque igual podría, igual he podido, no sé, no sé, me vienen como muchísimas preguntas, ¿no? y luego también, bueno, sí, eso. Bueno, yo, es que, quiero decir, como, con respecto a la propia línea del museo, o sea, te diría que es que efectivamente, quiero decir, en el momento que te incorporamos a ese relato te incorporamos nosotros, eso está claro, te incorporarán los relatos que se construyen a partir de ahí, pero es verdad que coincide que desde que yo soy director hemos hecho varias exposiciones con artistas vascos que creo que son muy importantes, ¿no? y seguiremos haciendo, estamos aprobando alguna más, pero esto tiene que ver también con el otro lugar, ¿no? o sea, hay que decir, aquí el local es José, claro, literalmente, y hablábamos de esto, ¿no? Si Osías nos ponía en ese lugar, que efectivamente es verdad, casi como neocolonial de cómo arrastramos latinoamericano hasta aquí a través de Arco, además, literalmente, a través del mercado y cómo al final mucho de eso se queda, ¿no? Se queda en el mercado europeo o se quedan las colecciones españolas. Pues lo mismo ocurre con, digamos, con el arte, o sea, decir de provincia, si soy gallego, me parece un absurdo, pero es verdad que es la forma más fácil de entenderlo, ¿no? O sea, el arte de fuera, o sea, del Estado español que no es hecho en la capital, al final se efectúa en cierto modo en lo que ocurre en la capital. Quiero decir, que Sergio Prego en España, por ejemplo, el lugar, o sea, artista que ha representado a España en el último pabellón de Venecia, pues Elie Chero Cariz, pues, o sea, Sergio ha tenido presencia sobre todo por sus exposiciones en su galería madrileña, en Soledad Lorenzo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso lo ha convertido en un artista, pues, muy visible en Madrid, a lo mejor en otros territorios, incluso en el País Vasco mientras vivía en Nueva York era menos visible. Pero claro, es un artista que está enraizado en su lugar y efectivamente no está de vuelta y vive en Bilbao, ¿no? O sea, quiero decir, que ahí hay un tema que es el que a veces, quiero decir, es esta cosa que señala, o sea, yo siempre me pregunto qué significa lo local, y esto lo hemos hablado, José, creo, ¿no? Con respecto a exposiciones anteriores que hemos hecho sobre la escena madrileña, etcétera, es como esa pregunta de qué es lo local en Madrid y finalmente lo local en Madrid cuando menos, cuando menos, ya incluye el territorio del Estado español y cuando menos, cuando menos, ya tiene al menos un pie en Latinoamérica, literal, porque lo local madrileño no deja de ser eso, o sea, hay una circunstancia cultural, también idiomática, obviamente, que, vamos, vincula estos aspectos, O sea, es imposible, por ejemplo, por ponerlo desde un lugar más fácil, que la gente lo entiende siempre mucho mejor. Si pensamos en literatura, es imposible hablar de la literatura española sin pensar en un Vargas Llosa o sin pensar en un Bolaño, o sea, es imposible, o sea, no podemos hacer eso, ¿no? No solo porque vivieran o vivan en España, sino que es que literalmente es imposible no establecer esa circulación de influencia que hace que la literatura española sea de una determinada manera, ¿no? Si es que lo español puede llamarse así, etcétera, Entonces, ahí hay una cosa que tiene que ver, o sea, cómo reflexionamos precisamente desde un centro que, como decía José, es el centro emblemático de Madrid, el centro que está hecho para, digamos, contar la historia del arte contemporáneo de lo que ocurre en Madrid, ¿no? Pues es una historia del arte contemporáneo que nos damos cuenta cada vez que adquirimos o que trabajamos en la colección o en la propia programación del museo, que no se puede contar sin todos esos cruces que van viniendo de fuera, ¿no? Y que van construyendo lo que es Madrid, porque lo que es Madrid es precisamente ese nudo, ¿no? Es lo bonito, yo creo, o sea, que yo qué sé, que no por ser de Madrid o sea, significa algo, o sea, que, no sé, a lo mejor, Nora, llegas aquí y haces miles de exposiciones más que yo, por ejemplo, ¿no? Y serías un artista local de Madrid también. O sea, que eso es lo, yo creo que un poco lo bonito, como todo ese ruido, todo ese frote y ahí se producen cosas nuevas, yo creo, con eso, ¿no? O sea, con esas, me salen intoxicaciones, pero es una palabra fea, pero con esas mezclas, ¿no? O sea, yo creo que es lo que mueve. Bueno, a mí me gusta. Creo que, o sea, espero que de todos modos todo esto, o sea, sean conversaciones también de futuras, ¿no? O sea, quiero decir, aparte de que esas piezas pues forman parte de un relato y se incorporarán, digamos, exposiciones de la colección o préstamos que hagamos, etcétera, 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 sí sería genial, o sea, a mí me encantaría que, o sea, quiero decir, me gustan mucho estos diálogos en continuado, ¿no? O sea, que realmente sigamos trabajando en el futuro y pues eso es súper, súper positivo, ¿no? Aparte de que hay una cosa muy curiosa, os pongo un ejemplo, hace unos años adquirimos una pieza de John de Crespo, ¿no? De una artista española que también podría estar en este premio en cualquier momento, ¿no? O sea, menos de 40 años, una escultura estupenda, también vasca, pero recuerdo cuando, o sea, siempre estamos encima de ella, hemos comprado esa pieza, queremos trabajar con ella en el futuro y coincide que esta edición de Arco, pues Arco, la propia colección de la Fundación Arco, donde nosotros no tenemos, digamos, podemos asesorar, pero no tenemos el poder, ¿no? Digamos, la decisión, la toma, la propia colección, pues adquiere una pieza de, dos piezas en concreto de June, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que hay un relato que se continúa, ¿no? O sea, en las dos colecciones, cada una de las colecciones va a su ritmo y resulta que ahora, en conjunto, tenemos ya tres piezas de June Crespo que son de distintos momentos y ya puede encontrar un relato. Si acabamos trabajando con ella en una exposición, seguramente generemos algo más. O sea, que me parece muy importante esto de que cuando empezamos a, o sea, una compra en el fondo es casi como un, una adquisición es un compromiso, ¿no? Un compromiso porque efectivamente lo que se queda ahí tiene que explicarse de alguna manera, ¿no? Y el diálogo sobre eso es un diálogo abierto que, o sea, esperemos que sea lo más social posible, lo más abierto, otros relatos que podamos, ¿no? Otros narradores o narradoras, pero lo genial es pensar que significa un pasito en un trabajo con un lugar, ¿no? Y vamos, y que espero que lo podamos hacer tocándonos o no, ¿no? O sea, en el futuro que nos viene. Pues, ¿no te queréis añadir algo más? ¿Alguien quiere contar algo? No sé. Bueno, a lo mejor un poco también con lo que ha dicho Nora ahí para que te mojes ahí también tú, Manuel, eso, ¿qué te, qué os ha traído a vosotros? Bueno, no sé si tú eras parte del jurado, la verdad. Sí, Para, o sea, para, ¿qué os ha interesado de nuestras obras? A ver, pues mira, Hay dos cosas que para nosotros son importantes en este premio y creo que lo veréis muy claro. Mira, por ejemplo, una insistencia que tenemos tiene que ver con, bueno, precisamente con la naturaleza de la propia conexión, ¿no? O sea, obvio que lo local nos interesa, obvio que las galerías locales nos interesan, obvio que la Latinoamérica en general nos interesa, ¿no? Eso es una cosa como que está muy clara. Pero aparte de eso, lo que creo que es fundamental es que queremos que las galerías donde premiamos, porque claro, evidentemente el premio pertenece a una galería, sobre todo a los días de la feria, ¿no? Luego, en cierto modo, se desvincula, ¿no? Ya donde se compró no tiene tanta importancia, pero el premio está en una pared, en un estando, una galería, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos interesa porque nos interesa que las galerías apoyen realmente a artistas de menos de 40 años. ¿Sabéis? O sea, no nos gusta premiar una obra que está en el almacén, no nos gusta premiar una obra que no tiene presencia, ¿no? Y creo que en todos vuestros casos vosotros formabais parte central, ¿no? O sea, esas piezas que premiamos eran parte central y digamos con mucha fuerza de cada uno de los stands en vuestras galerías, ¿no? O sea, queremos que demos el premio a algo que también tiene que ver con una galería que ha pagado mucho dinero por estar en la feria, ha apoyado a un artista cuyo precio seguramente no sea lo que le salga más rentable a nivel metro cuadrado a esa galería, ¿me entendéis? Y eso es realmente, parece una cosa muy tonta, pero eso nos decide muchísimo. para verlo. En tu caso concreto, José, pues evidentemente hacía un tiempo que ya íbamos buscándote, ¿no? Que creíamos que tenías que estar en la colección y lógicamente, pues digamos, en los previos de ir a la feria ya teníamos anotado como vamos a ver qué piezas tiene José directamente allí varios miembros del jurado que éramos locales, Por ejemplo, Juan Canela que era el miembro externo del jurado, pues a lo mejor no lo conoce de un trabajo tanto y no estaba, o bueno, de Picasso, que también pertenecía al jurado. Pero vamos, que en tu caso como nos ocurría en el caso de Nora, por ejemplo, con las galerías madrileñas, ¿no? O sea, Juan Siloé, Silio es la primera vez que tiene galería en Madrid, ¿no? Que se ha convertido en una galería local y efectivamente en la feria vamos a ir mirando muy detalladamente todos los artistas de menos de 40 años que estén en galerías locales madrileñas, ¿no? Con lo cual, en este caso, tu nombre estaba anotado porque sabíamos que habías tenido la beca botín, conocíamos un poco de lejos tu trabajo, pero también coincide que, bueno, pues los galeristas nos envían la información en previo, ¿no? Digamos que te daban una buena visibilidad en el dosier de Juan de cara a la feria y eso ya nos llevó, ¿no? Uy, ¿qué es esta pieza con pelo tan extraña? En realidad fue la que parece un estandarte, ¿no? Vamos a decir, la que precisamente no adquirimos, ¿no? Esa fue la primera que vimos y recuerdo que todos los mismos del jurado que nos mandan el catálogo en PDF previo de la propia feria teníamos anotado como ir a mirar esta cosa rara hecha con pelo, ¿no? Literalmente. Y resulta que llegamos allí y nos gustaron mucho más las otras piezas y ya claro, encima con la coherencia de tres, pues aquello tenía un peso, Podíamos entender a dónde iba ese trabajo, ¿no? Que cosa que está muy bien. Y luego en el caso de Osías, pues efectivamente, bueno, Osías y yo nos conocemos hace tiempo, es verdad que yo sigo su trabajo, es hace mucho tiempo que he escrito sobre Osías, quiero decir, pero en este caso muy curiosamente no fui yo el que llegué a la galería sino que precisamente es esto, digamos, varios mismos del jurado venían con nombres latinoamericanos como en este caso Juan que decían, bueno, estos hay que verlos y están en la feria hay que verlos. Sabéis que gracias precisamente a la colección Arco tenemos una propia tradición en la colección del museo que es eso, insisto, una característica que Arco nos ha dado pero que desde que el museo, bueno, desde que el museo, digamos, incorporó la colección de Arco, Ferran Barenblit, el anterior director, ya introdujo, ¿no? De adquirir piezas de artistas latinoamericanos digamos, jóvenes o que todavía tienen un precio asequible para nuestro tipo de colección, ¿no? y que nos pueden permitir, digamos, incorporar cosas que en algún momento se van a incorporar al resto del mercado internacional o al resto de las colecciones si preferís no hablar de mercado, ¿no? Pero bueno, creo que hablar de mercado no debería ser un problema, ¿no? Entonces, en este caso, pues obviamente, pues buscamos cada año que existe, ¿no? Lo busca la colección Arco y lo buscamos nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, os pongo un ejemplo, Bansamo Nové y Marínez Rodríguez, que eran los asesores de la colección Arco este año, adquirieron, pues por ejemplo, unas redes maravillosas de Carolina Caicedo, una artista colombiana, pues más o menos de este rango de edad también. Quiero decir, que esto pasa cada año, ¿no? Y yo qué sé, eso nos permite, pues no sé, pues por ejemplo, tener un obelisco de 8 metros de Damián Ortega, este artista mexicano, pues super VIP internacional, que efectivamente, yo creo que casi podríamos comprar otro edificio como el que tenemos y vendiésemos ese obelisco. Pero claro, se compró en un momento en el que él se presentó como artista emergente en Arco y todavía no era importante a nivel internacional, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay ese hándicaposías de la captura del artista que interesa ese año y qué es lo que se ha presentado, etcétera. Pero bueno, dentro de este abanico, que yo creo que es importante, ¿no? Dentro del abanico de que una galería ha apostado. O sea, pues eso, en tu caso, Nora Fish, pues esa galería está apostando por tener unas piezas escultóricas a la feria, a esta sección que efectivamente pues es un coste internacional mover ese material, bueno, en fin. Entonces esa apuesta también me parece que es justo que en cierto modo si se llama premio Arco, ese premio Arco apoye precisamente a lo que se hace en la feria, a lo que ocurre en la feria que en realidad es algo más allá de la feria misma, ¿no? O sea, a cómo una galería decide presentar a los artistas, cómo una galería decide defender su propio programa, ¿no? Que yo creo que es una intrahistoria pero es fundamental, ¿no? Y bueno, y efectivamente, como os decía antes, creo que también, y esto es una coincidencia, porque el jurado este año, por ejemplo, como es el primero que hacemos de premio Arco con, digamos, el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues hemos trabajado con un jurado nuevo, políticos nuevos, etcétera, que no conocíamos tanto, y ha sido muy interesante ver cómo al final lo que os decía, o sea, pues, por ejemplo, Sías, en tu caso, podríamos decir el mundo de la diversidad de género y, en cierto modo, una implicación política en esa resistencia, ¿no? De los saberes minoritarios, vamos a decir. Nora, no sé, o sea, es una lectura muy, muy, ¿cómo se dice? Tosca, pero, en cierto modo, hay un punto de vista de escultura, pues, en cierto modo feminista, ¿no? Podríamos hablar por un tipo de trabajo que abre una lectura política bien peculiar, ¿no? Las estéticas en ese sentido del pelo. Y en el caso de José, pues, efectivamente, un punto local, ¿no? Que tiene que ver con precisamente eso, la noche, que tiene que ver con cómo se entiende la pintura desde este lugar, ¿no? Desde un lugar en el que la pintura, tú decías, hablabas antes de hobbies, se te escapó eso, ¿no? Tengo otros hobbies, porque es muy interesante, ¿no? O sea, la pintura como un lugar en el que también digo otras cosas que digo mi ocio, ¿no? O que a partir de ahí. Pues, esas cosas en el fondo son literalmente parte del programa que estamos haciendo en el museo, ¿sabéis? O sea, quiero decir que es muy curioso como invitas a jurados externos y entran en el cuadro o en el marco de lo que es el museo y del diseño de proyecto que estamos haciendo ahora porque supongo que se entiende que es lo que cabe dentro, ¿no? Si el diseño está bien hecho, al final, lo que acaba cabiendo dentro es lo que tiene que caber, ¿no? Y eso sí me hace mucha ilusión, francamente, a mí personalmente como director, pero, perdonad. Bueno, pues, pues vamos a cortar porque tenemos un montón de rato ahí y vamos a aburrir mucho a nuestros, a nuestros, vamos, gente que nos vea. Gracias a todas y eso, que espero que no sea la última vez que nos reunimos de una manera o de otra y que la próxima sea con una cerveza y en directo. Gracias.